Esta shot consiste de esta orden de cuatro sabores, lo que es camaroncito curtido, con serranito y salsitas morenitas, como les decimos por ahí. El salseado pues. ¿Dónde nos encontramos camarada? Aquí estamos en Boca del Río, el rinconcito BDR, así nos pueden encontrar en redes sociales. El rinconcito BDR en la Boca del Río, miren nomás. Bueno, primero se hace el preparado, se le da saborcito al camarón. Se sazona primero. Se sazona, si es. Paso por paso, como debe ser. Primero el uno, después el dos. A ver. Ahora viene lo bueno, lo que da glamour al shot, la escarchadita. Esa es la escarchadita, este es un preparadito que ustedes también hacen pues. Sí, diferentes salsitas, con chamoisito, entre otras cosillas, las salsitas de la casa. Para que el shot quede así, miren. Quede elegante, bien adherido. No de nada. ¿Cuántos se va a aventar? Vamos a aventar cuatro viejón, los cuatro sabores que tenemos. Los cuatro sabores diferentes. Ponemos ostioncito, la almejita. Esta va a ver ahorita que lo ponga acomodadito. Este va a ser el primero, este va a ser el primero. ¿Uno va a ser de puro ostión? Puro ostión, otro puro almeja, otro camaroncito cocido, otro camaroncito curtido. Es una orden surtidita, por lo regular la raza pide una, es personal la orden esta. Eso es todo. Es otra manera de comer mariscos y ostiones. Este es el de camaroncito curtidito. ¿Y este, carnal? Camaroncito cocido viejón, bien picadito para que agarre el sabor. Así es. Ya lo ponemos ahí y ya viene lo bueno. A ver. Este caldito, este caldito es el del pecado. Este es el bueno. ¿Es puro veneno como dicen luego? Puro venenito. Lo ponemos en el hielito para que se rebaje poquito porque a veces está picocito. No, y aparte más fresco. Más fresquecito. Más fresco todavía. Lo ponemos aquí. Ya viene lo bueno. Le metemos lo que es el líquido al shot porque un shot sin líquido no es la misma. Mira nomás. Uno por uno. Puro sabor. Al estilo BDR viejón. Al estilo BDR. Únicamente. Algo diferente. Eso es todo. Mira nomás. Y ahí pues viene la decoración. Muy importante viejón. Como le digo, de la vista nace el amor. Hasta con más ganas te los comes. ¿Cómo no? Ahí le ponemos el camaroncito. Este platillo por lo regular lo piden de entrada porque es un platillo que sale rápido. ¿Sí va? Sale rápido. Como para empezar pues. Es entradita. ¿Qué precio tiene carnal? 120 pesos viejón. 120 pesos. Pestioncito, almeja, cabrón cocido, camarón curtido. Y puro para adelante. En lo que esperas el platillo fuerte. Unos chochitos para merendar. Un chochitos no cae nada mal. Y menos aquí miren. A la orilla del mar. Qué chulada miren. En la boca del río viejón. En la boca del río. Un chochitos no cae nada mal. 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 Gracias.